Israel prepara el Iron Bin, el escudo láser para derribar los misiles y drones de Hamas. Las fuerzas de defensa israelíes se encuentran ultimando detalles para el primer despliegue del rayo de acero, el escudo más moderno de su ejército. Israel va con todo en la invasión de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa del país han movilizado buena parte de sus efectivos terrestres, liderados por el tanque Merkava, y aéreos con el fin de derribar la zona en lo que consideran un ataque de gran fuerza. El otro flanco, el de la autoprotección, está representado por varios escudos antiaéreos que están desplegados por todo el país y la próxima incorporación de un sistema que emplea rayos láser. El denominado Iron Bin, rayo de acero en español, se encontraba inmerso en un periodo de prueba que pretendía validar el funcionamiento e integración de todos los sistemas. Ahora, tras el ataque de Hamas el pasado sábado y la preparación de la operación de invasión, están ultimando su puesta en marcha para entrar en servicio cuanto antes. En Israel se están preparando para desplegar por primera vez en el mundo un sistema láser para una prueba operativa que pueda ayudar a interceptar los cohetes lanzados hacia nuestro país, ha asegurado en X, Halel Byron Rosen, periodista del Medisraelí Ahora 14. Además, mucho antes del momento original para el que estaban preparados. Detrás del desarrollo del Iron Bin se encuentra la compañía de defensa israelí Rafael, la misma de la cúpula de hierro que ha estado trabajando a pleno rendimiento en los últimos días. El sistema que van a desplegar emplea energía concentrada en un rayo láser para derribar drones, misiles y morderos sin disparar una sola unidad de munición. La pregunta es, ¿traerá consecuencias para el planeta al empleo de estas armas? Déjamelo saber en un comentario. Me ayudarías mucho dándole like a este video, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones.